¿Qué te la compro? ¿Qué te la compro? ¿Qué te la compro? ¿Qué te la compro? ¿Te la compro ya? Compré varias cosas ahora que viene el Thanksgiving. Ve nada más lo que... Digo, tú sabes que me encanta cocinar, ¿no? ¡Guau! Sí, mira nada más. ¡Uy, el pavo! No puede faltar. Bueno, eso no lo compré en la Yersel, eso lo compré en el súper, pero ya lo cociné y todo. Pero encontré algo buenísimo, Villalpando. ¿Ah, sí? Mira nada más. ¡Eh! Mira nada más. ¡Ah, la mantequilla! La mantequilla. Muy bien. Y pues mismo con la mano. No, pues te digo, imagínate así. ¿Cómo se ve? ¿Se te antoja así? No, no, no. ¿Cómo crees? Pues no, güey. Entonces, mira lo que compré. Eso es así. ¡Qué cochino eres, Platano! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No te lo comas, Platanito! ¡No! ¿Sabes para qué es ese cepillo? ¡No! Es una brocha especial. ¡No es una brocha especial! Ese es un cepillo para peinarle la cola a los caballos. No, con razón. Me estaba espantando las moscas con las nachas. ¡Ay! ¡No! Y de los pelos hasta me ardía la coliflor, Villalpano. Es como no. ¡Ay! No le sigas poniendo esa cochina. Ya, ya, aparte, ya, por tu culpa se me secó ya el pavo, güey. Sí. Todo reseco. Así no sabe bueno. ¡Ay, hay que minarlo, güey! Sí, hay que poner tantito, claro. Estarle poniendo su vinito. ¡Claro! Este le da un sabor buenísimo. ¡Qué puerco eres! ¡Platanito, no! Espérate. ¿Y todavía lo vas a probar? Lo estoy envinando. No, ¿qué? ¿Cómo lo vas a envinar con eso? ¿Sabes lo que es eso? No, no, no. ¿Por qué no? Me voy a enfermar. No, te vas a enfermar. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¿Sabes lo que es eso? Sí, para envinar. ¡Que no, menso! Ese es un aparato para que las mujeres se hagan sus lavados vaginales. Con razón, ahorita que se me estaba poniendo, se le abrió en las piernas también. ¡No, no, no! ¡Qué pochino! No, ¿y sabes qué? ¿Qué? Yo lo probé y dije, es de un solo sabor o varios. O sea, que esto es... ¡Sí! ¡Ya me llenaste aquí! ¡Qué pochino, hombre! ¡Mira nomás! ¡No, mira! ¡Mira, así se envinó bien la rabadilla! ¡Eso sí! ¡Ay! ¡Ay! Pero bueno, ya, el pavo no te gustó, ¿verdad? Pues no. Pues claro que no. Bueno, ¿qué falta para la cena? Pues el postre. ¡Ah! Pues el postre. ¡Tararán, tararán! ¡Ah! ¡Un pastel! ¡Muy bien! Pero mira, compré un kit para decoración de pasteles. ¿En serio? Mira, checa nada más, ¿eh? ¡Ah, las cerezas! Sí, claro, muy bien. ¡Cereza! ¡Mira, qué bien! ¡A mí me gusta con muchas cerezas! ¡No! ¡Y así, muchas cerezas! ¡Ahí está! Pero no le metan las manos. ¡Ven! 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 Y también es bonito cuando le echa a uno su... ¡Eh! ¡Qué cochinio! ¡No seas atascado, platanito! ¡No hagas eso! ¡Ese es un pato! ¡Para que las personas hagan sus necesidades ahí en los hospitales! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah, chirriones! ¡Ay! ¡Hombre! Este pastel yo pensé que era de tres pisos. ¿De tres pisos? Bueno, pipizos más bien. ¡Pipizos, sí, Menzo! Pero bueno, vamos a decorarlo. Me gusta a mí de chocolate. ¡Mira, nada más! ¡Ay, no, no, plátano, no! ¡Ahí va! ¡No le pongas eso! ¡Lo estás echando a perder, platanito! ¿Por qué? Pues eso no es para decorar pasteles, Menzo. ¡Esa es una compresora eléctrica! ¿Una qué? ¡Que es una compresora eléctrica! ¡No te escucho, Miguel Paglio! ¡Es para pintar los muros! ¡Hijo de... ¡Fíjate! ¡Ah! ¡Me estás embarrando de puro chocolate! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Fíjate! ¡Ya pareces pastel, ven, güey! ¡Mira, mira, ahí está! ¡Ah, no! ¡No seas así! ¡Acércate, ven! ¡Ya me estoy confundiendo! ¡Ahí está! Oye, no, 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 me tienes que dar la mordidita, ¿no? Espérate, déjame. ¡Mordida! 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 ¡Tú le das la mordida! ¿No? Bueno. Ahí está. ¡Mordida! 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 ¡Quedó bien chido el güey! ¡Estás loco, enfermo! ¡Amigos, esto fue el de la compro! ¡Amigos, esto fue el de la compro! ¡Amigos, esto fue el de la compro!